¿Cuánta, cuánta, cuánta basura tecnológica has desechado en tu vida, Gonzalo Oliveros? No, a ver, es que depende, se va a escuchar horrible, la basura de uno es el tesoro de otro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno debe saber también que si hay cosas que funcionan y que a alguien más le puede funcionar, que hay que donarlo, ¿no? Entonces yo lo que trato de hacer es que mis teléfonos celulares, mis audífonos, mis televisores, mis gadgets, mis tabletas, los dono, ¿no? O sea, y los voy donando para que otros más lo utilicen y que tal vez lo que necesiten sea mucho menor a lo que yo necesito. O sea, por darte un ejemplo, Fernanda, yo no puedo tener un teléfono celular que tenga menos de 512 gigas de almacenamiento, porque tengo muchos videos, tengo un archivo de videos enorme, pero habrá alguien que diga, ay, a ver, para mí sí pásame un teléfono de 256 gigas, a mí no me importa, ¿no? O un iPad que sea de la generación anterior, pues también pásala porque nos sirve para cuestiones de audio, por ejemplo. El problema también, y entiendo el punto, que la mayoría de la gente no hace eso, sino que los deja en sus cajones y los deja ahí como botados, ¿no? Los teléfonos celulares, las tabletas, todo, se los da a sus hijos y los hijos ya llega un momento en donde, a diferencia de los padres que utilizan menos la tecnología, necesitan más capacidad para poder jugar juegos y dejan botado la tableta o el celular porque no les da para lo que ellos lo necesitan. Entonces, es un galimatías absoluto. Gonzalo, ¿cómo guardas tantos videos? ¿En qué aplicación o es directo en tus fotos y videos? No, no, no. Depende porque puedes guardar videos de todo tipo. Mira, voy a contar aquí indiscreciones. Yo estoy dentro de un chat en donde mandan muchos videos. Muchos, muchos videos. Yo tengo videos desde el 2016. Entonces, esos automáticamente suben a mi nube. Así como la nube de Alaska y Dinarama, bueno, o de Fangoria era, ahí se sube a mi nube y ahí está. Pero también tiene que tener un respaldo dentro del teléfono. Y si yo necesito el video de, busco video Fernanda Familiar, me aparecen tus videos dentro de ese chat. Que además, hay que decirlo, con esta nueva ley que sacaron de registro de teléfonos para ver con quién hablas y todo este tipo de situaciones, no se esfuercen. La mayoría de la gente ya no habla por teléfono. ¿Qué parte no se han dado cuenta? La gente habla por WhatsApp, la gente habla por Weaker, la gente habla por Telegram, la gente habla. Y ahí se guardan las cosas y necesitas cierta cantidad dependiendo de dónde lo quieres guardar. Hay gente que prefiere guardarlo en una nube, hay gente que prefiere guardarlo físicamente, pero obviamente, pues conforme lo vas almacenando, va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo la información. La mayoría de la gente, y tú estás entre ellas, Fernanda, borras tus conversaciones, ¿no? Todo. Las fotos igual, todo, absolutamente todo. Yo no borro nada. Mi teléfono es un elefante digital, porque no olvida. Tiene absolutamente todo. Momento, lugar, sitio, todo lo tiene. Sí, claro, desde hace muchísimo tiempo. Déjenme compartirles el método que yo tengo para poderme organizar. Porque necesito tener una organización de muchísimos temas cada segundo en mi vida. Una casa, hijos, escuelas, entretenimiento, forward, una agencia, la página, mis redes, radio, o sea, es una locura. Conferencias, amigos. Entonces, si yo te dejo en la conversación, si yo no borro tu conversación, es porque tengo un pendiente contigo. En el instante que lo resuelvo, lo borro. Entonces, por ejemplo, en correos electrónicos, no tengo ni uno en bandeja de entrada. Lo reviso y en ese instante borro todos los correos no deseados y los que me sirven los paso a pendientes. Tengo una carpeta que se llama pendientes. Lo mismo hago en Telegram, lo mismo en Confide, lo mismo en todas las conversaciones y fuentes de información que yo puedo tener. Con todos mis jefes de información, borro toda la información del día. Si tengo en el chat la información es que no la he subido a redes y la tengo que subir. Si yo no me muevo con esa lógica, me vuelvo loca. Loca. Entonces, todas las fotos, por ejemplo, directamente en el día, no pasa de un día o dos, tres y ya me volví loca, paso las fotos directo a los archivos, a las carpetas. Abro, voy abriendo carpetas, cumpleaños, flaky guapo. Entonces, ahí meto las fotos y las borro de mi carrete. Entonces, si tú te fijas, pues no tengo datos en el teléfono. Es que yo todo lo contrario. Yo guardo absolutamente todo y lo busco por palabras claves. Por darte un ejemplo, si yo quiero ver fotos de mi gato de tres patas, pues pongo gato y lo único que me va a salir, porque el teléfono ya lo sabe, son fotos de mi gato. Entonces, ya tengo ahí mi álbum mortuario, por decirlo de alguna manera. Y lo tiene muy ya sopesada la inteligencia artificial. Lo mismo las conversaciones que he tenido con gente sobre temas específicos, sobre la 4T o sobre la elección presidencial o sobre el gobierno de Jalisco o sobre la programación de imagen. Está como muy catalogado, pero porque ya he logrado que el machine learning que tienen mis teléfonos entiendan qué es lo que estoy buscando. No, mira, estoy abriendo mi WhatsApp. Tengo cinco conversaciones abiertas. Todo lo demás no existe. Todo lo demás está en blanco. O sea, el chat que tengo, IWF, el mariposas, todo, todo, QTF, todo está vacío. Todo está vacío. ¿Por qué? Porque lo único que no tengo vacío es el de fotos IWF de Instagram, pero todos los demás están vacíos. Imagínate. Mi corazón tampoco está vacío. No, mi corazón no está vacío. Pero tengo cinco chats activos porque tengo un pendiente que mandar. A ver, a ver, a ver, ahí te va esta pregunta, Fernanda Famiglia. ¿Cuántos chats tienes? Treinta. ¿Cuántos chats tendrá una persona común y corriente? No, pues yo creo que cincuenta. ¿Cuántos correos borras al día? Todos. ¿Pero un número? Pues yo creo que de correos me llegarán unos, a mi cuenta personal me llegarán unos sesenta, ochenta, de los cuales me sirven dos. Ajá. ¿Sabes cuántos me llegan a mí al día? No. Quinientos. ¿Por qué? Quinientos correos. ¿Pero por qué te llegan quinientos correos al día? ¿A quién se lo diste? No, no, no. A ver, vaya, hay varias razones. O sea, me llegan correos de las distintas disqueras para decir que ahí está la nueva canción de blu, 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 blu. Obviamente llegan los típicos correos de todas las marcas y me llega un correo de un sistema del cual formo parte en donde te da alertas de información mucho antes que alguien. Entonces te lo manda tanto a tu correo como a tu teléfono para que no se te vaya. Esa es una de las dos correos que a mí me sirven, es lo único. Todo lo demás, alguien tomó mi correo porque lo tuve que dar, es el correo personal, no es el de ¿Qué tal Fernanda? No es el de Fernanda Talks Home. No, 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 acuérdense que yo no tengo cuentas privadas, ese es otro tema también. El Facebook que tengo, Twitter, todo es público. Instagram, no tengo nada privado, entonces eso es algo increíble porque no tengo que estarle contestando a nadie por Facebook, hazme el favor. Debieras, bueno, pero tú tienes aire y con eso puedes contestarle si a alguien así, no, ya no voy a hacer eso. Emilio debe de recibir unos 300 correos al día. ¿Ves? ¿Ves? Te digo. ¿Pero por qué tal Fernanda? O sea, no, 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 yo hablo del correo personal. Del correo personal, ¿cuánto reciben al día ustedes? No, es muchísima información, Gonzalo, ¿cómo le haces? Pues, pues, imagínate, estoy en tres, es más, te lo voy a poner así, ayer en la noche alguien llegó y me dijo, ¿me puedes dar la dirección de Fernanda Familiar? Y entonces dije, sé la calle, pero no el número. Exacto. Pero ¿sabes por qué sabía la calle? ¿Por qué? Por tu nombre porno. Oye, fíjate, me quedé pensando, el otro día, la semana pasada le pedí a seis personas que tienen mi teléfono, déjame de estar mandando tus columnas. Tú, fulana de tal, déjame de estar mandando información, yo genero información, tengo 15 jefes de información regados por todos lados, ¿por qué me mandan información? Porque quieren que la pongas. No, no me la mandes. Ya les, no, 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 es que te mandan pura basura. Imagínate que yo te manda así la exclusiva. O sea, me mandan notas de hace tres días, de hace tres días, ¿sí me entiendes? Sí, bueno, también. No, ¿para qué me mandas información? No me estés quitando el tiempo. Pero es que ahí te das cuenta de cómo realmente se desarrolla la información, Fernanda. ¿O sabes qué? No, pero yo creo que en eso nosotros sabemos cómo se desarrolla la información. Nosotros sabemos cómo se desarrolla, nos dedicamos a eso. Pero la mayoría de la gente no, a lo que voy, la gente cree que le llega con un retraso enorme y gracias a ese retraso enorme pues se toman malas decisiones en un país como este. Ayer me mandan un audio de Monreal del año 2014. Les dije, no, hombre, no me manden esas cosas, de verdad, o vamos haciendo un trato. Borra mi teléfono y borro yo el tuyo. Y si necesitas, no, sí, y si necesitas algo de mí me hablas a imagen. De verdad, yo creo que sí tenemos que ponernos en ese plan en función de la información. ¿No crees? No. Información es poder y entre más información tengas así sea trazada vas haciendo un rompecabezas. No, hombre, ¿qué rompecabezas? No, hombre, ¿qué rompecabezas? Claro que sí, mañana le seguimos. Hay fuentes, mañana le seguimos. ¿Y te dijo por qué? Verás, porque hay gente que no le tienes que recibir información. No, si, joda. No, hombre, ¿qué rompecabezas? No, hombre, ¿qué rompecabezas? No, hombre, ¿qué rompecabezas? No, hombre, ¿qué rompecabezas? No, hombre, ¿qué rompecabezas?